La niebla cerebral es una señal de que sus hormonas pueden estar fuera de control. La niebla mental es una condición que se define como un estado en el que una persona se siente incapaz de concentrarse, está irritable, cansada y con una sensación generalizada de que algo no está bien. Las mujeres que pasan por esto describen el sentimiento como si fuera de lo normal. Si no conoce los problemas del desequilibrio hormonal, puede ser difícil establecer la conexión entre la niebla mental y las hormonas como problema. La mayoría de las personas que han experimentado problemas con sus hormonas comprenden que algo está sucediendo, pero no están seguras de cuál podría ser la causa principal. Podría deberse a un desequilibrio hormonal porque cuando los niveles son demasiado altos o demasiado bajos, puede causar confusión mental. La condición también puede causar agitación. Algunos síntomas comunes de confusión mental asociados con un desequilibrio hormonal incluyen sentirse demasiado cansados para realizar actividades normales, ira u otras emociones inexplicables, dificultad para pensar las cosas, incapacidad para recordar ciertos eventos, dolores de cabeza e insomnio. Si no se trata la causa subyacente de la confusión mental, puede provocar ansiedad e incluso depresión. Si bien un desequilibrio hormonal leve no mostrará ningún síntoma al principio, a medida que el desequilibrio continúe, lo hará, porque sus hormonas regulan todo, desde su salud física hasta su salud emocional. Varias hormonas trabajan juntas para mantener la mente despejada y prevenir la confusión mental. Si incluso uno de ellos no está dentro de los niveles normales, crea un impacto en su capacidad para funcionar mentalmente. El cortisol es una de estas hormonas que puede causar estragos en las capacidades cognitivas, pero la serotonina también es un factor, al igual que la dopamina. Cuando estas hormonas no funcionan bien, se vuelve lento, triste y permanece en un estado de agitación emocional. Estas hormonas necesitan unidad entre sus niveles. Algunas personas creen que cuando una hormona no logra mantener un nivel saludable, las otras hormonas entrarán en acción y tomarán el relevo. Pero esto no es cierto. Cuando una hormona se desequilibra, crea un efecto dominó y las otras hormonas seguirán su ejemplo. Por ejemplo, si eres alguien que vive con mucho estrés, esto puede provocar un desequilibrio de cortisol. Eso afecta a la dopamina y a la serotonina, así como a otras hormonas. Si está experimentando niebla mental y sabe que ha estado lidiando con el estrés últimamente, entonces deberá hacerse una prueba de su nivel de cortisol. Además del cortisol que causa confusión mental, otras hormonas que pueden causar esta afección incluyen las producidas por las tiroides y las glándulas suprarrenales. Una vez que se realiza la prueba, si muestra que hay un desequilibrio hormonal, hay un tratamiento disponible que puede restaurar su cuerpo a sus niveles saludables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!